. Tras empatar en la pista del Liceo, el líder FC Barcelona volverá a jugarse el primer puesto este sábado ante el Reus Deportiu en el Palabla Ograna, en el encuentro más destacado de la vigésima tercera jornada de la OK Liga de Hockey sobre patines. A ocho jornadas de la conclusión del campeonato, esta puede ser una de las últimas oportunidades de los perseguidores de líder para intentar quitarle la primera posición, pues el Reus se encuentra a tan solo tres puntos del lugar más alto de la tabla, aunque si también gana el Liceo en Girona serían los gallegos los nuevos líderes. El Reus es un super equipo, con mucha calidad individual, pero además este año tienen un orden defensivo importante. En la semifinal de la Copa del Rey hicimos ante ellos los mejores 15 minutos de la temporada y aún así ellos tuvieron opción hasta el final, recordó el entrenador del Barça, Edu Castro, que pidió a los aficionados que llenen el Palau, porque el partido se le merece. Sobre Pávar Gallo, ausente en las últimas convocatorias por problemas físicos, el técnico explicó que ha pasado la última prueba y que valorarían hasta última hora si podría reaparecer el sábado ante el Reus. El gol de Riazor Castro se refirió ayer al gol anulado al Liceo en el último segundo del partido del pasado martes, y dio por buena la repetición televisiva de la cámara situada tras la portería de Sergi Fernández, en la que parece demostrado que na' toca la bola después del lanzamiento de miras por lo que el tanto estaría bien anulado, es injusto que se les esté recriminando a los árbitros un acierto. Acertaron y tuvieron la valentía de anular el gol, dijo el técnico barcelonista. Con los tres puestos de descenso prácticamente decididos con los mismos protagonistas que Ascenrol la pasada temporada, Arendt Spalafruyer y Asturhokei, el interés del último tramo de la liga se centrará también en los puestos europeos, con muchos equipos implicados. En la jornada de este fin de semana, destacan los duelos entre el cuarto clasificado, el Noia Freysenet, y el Voltregat, y el que disputarán Moritz Vendrell e Igualada Riga, todos ellos en plena lucha por meterse en las competiciones continentales de la próxima temporada. Sábado, 17 FC Barcelona Las Arreus Deportius 6 horas, Noia Freysenet, Voltrega 7 y 30 Citylift, Girona Liceo 8, Vendrell e Igualada Riga, 8 Palafruyer, Bic 8, Caldes, Leiser, Paz Alcoy 8 y 30 Asturhokei, ICG, Yeida 8 y 30 Domingo, 18 Arendts de Munt, Lloret 12 y 15. ¡Gracias!